El amor se va muriendo Les hacen falta para mantenernos vivos Desconoces la verdad de cuanto yo he sufrido Porque tu no sabes entregarte cuando estas conmigo Porque tu no sabes dar amor en ti, todo es fingido Si yo a ti te di mis sentimientos, ya no es bello todo lo que siento Ahora trata de dejar en mi tan solo un buen recuerdo Porque tu no sabes que querer es leña abrazadora Porque tu no sabes que el amor es puerta arrolladora Si mi almohada ya no te reclama, si mi cama ahora está ocupada Vete que esta vez me siento bien estimulada Sabes que hace mucho tiempo que entre tú y yo el amor se va muriendo Sabes que las ilusiones que vivimos juntos ya se están perdiendo Sabes que las emociones hacen falta para mantenernos vivos Desconoces la verdad de cuanto yo he sufrido Porque tu no sabes ni llegarme a donde yo me siento Porque tu no sabes abordar tu cuerpo con mi cuerpo Si de ti no estuve acostumbrada, ni ahora creo estuve enamorada Ahora afirmo que de mi nunca supiste nada Porque tu no sabes ni llegarme a donde yo me siento Porque tu no sabes ni llegarme a donde yo me siento Si de ti no estuve acostumbrada, ni ahora creo estuve enamorada Ahora afirmo que de mi nunca supiste nada ¡Aplausos! ¡Aplausos!